Bueno chicos, las dimisiones son muy fáciles, aquí yo os he puesto una dimisión y para que alguno salga cerca, a ver, Abraham por favor, podéis dejar de hablar los dos y bueno, a ver, José, sal a la pizarra, porque te lo estoy diciendo, sal a la pizarra. Gracias. Muy bien chicos, se acabó la clase, es hora de ver que vamos. Joder, no, 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 no. Joder, no, no hay patio. Tío, ¿qué vas a permitir? Pues sí intentaré llamar al conseje para alcanzar. Joder, dale una patada, tío. Bueno, no. Sí, conseje, que se nos ha atrancado la puerta y no podemos salir al patio. Bueno, tú vas por culo. Pero bueno, es que tenemos un salvaje aquí que ya la viene. Muchas gracias. Gracias.